oigan, vi en la tele que anunciaron, o más bien que han anunciado siempre miraba el comercial del jabón acción, este mero que decían que era bueno para arrancar la grasa, pero pues yo también me dejé llevar, y compré una botella dos, tres, ya llevo cinco, esta es la número seis, yo creo de jabón acción que compro, que porque según es buena para arrancar la grasa pero saben que, yo ya me lo acabé de echar, seis botellas casi ya me eché, y sigo igual de panzón, no me arranca la grasa o a lo mejor lo estoy haciendo mal, o a lo mejor entendí mal o no estoy aplicando bien, pero todos los días de la mañana y por la tarde me he hecho mi jabón acción en la panza para ver si me arranca la grasa, pero sigo igual de panzón, no me ha funcionado es más, ya hasta compré salvo también, para ver si me salva, y ni así tampoco me ha salvado el salvo, no sé si me engañan o no sé qué onda con los productos que anuncian en la tele o yo estoy haciendo las cosas mal, o quién sabe y ustedes me dirán si lo han intentado alguna vez también echarse jabón acción en la panza, y si les funcionó pues igual me lo pueden comentar a mí no me ha funcionado, sigo igual de panzón a mí no me ha funcionado, sigo igual de panzón, no me ha funcionado